Con éxito se llevó a cabo en Guadalajara de Uga la primera jornada de recolección de elementos post-consumo durante el año 2020. Este evento se llevó a cabo en el Parque Fuenmayor. Residuos eléctricos y electrónicos RAI post-consumo entre pilas, bombillos, luminarias, electrodomésticos, entre otros, hicieron parte de los elementos recolectados en esta jornada. El día de hoy realizamos la primera jornada de recolección de residuos de RAI post-consumo del año. Siempre realizamos dos, esta es la primera del año y estamos muy complacidos porque como siempre la comunidad participa bastante de la actividad. No solamente la comunidad sino las empresas que hacen parte del municipio o están cerca del municipio. Entonces es una actividad que siempre es exitosa y que podemos garantizar que muchos de estos residuos son dispuestos adecuadamente. La empresa Guadalajara de Uga fue una de las entidades que se vinculó a esta importante actividad. La Guadalajara de Uga se ha venido vinculando año tras año a estos eventos de recuperación ambiental. Desde la responsabilidad social hemos hecho nuestro aporte también con algunas luminarias, algunas torres de cómputo apoyando el medio ambiente y este tipo de eventos que siempre hemos estado vinculados. La jornada busca dar tratamiento integral a los residuos altamente contaminantes del medio ambiente y generar una cultura en entorno al reciclaje y buenas prácticas ambientales. Nosotros tenemos un aliado que es el gestor autorizado por la autoridad ambiental que es Lito, la empresa quien nos recoge, nos transporta y nos hace la gestión adecuada de los residuos. Ellos ya hacen el tema de clasificación y de aprovechamiento de lo que sale de estos residuos que recogemos y ya el tema de residuos que no se pueden aprovechar, que son altamente contaminantes para el medio ambiente, ellos ya los disponen adecuadamente. La próxima jornada de recolección de elementos post-consumo se realizará en el mes de noviembre.